¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Estaremos hablando hoy de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Quién estará detrás de las actas del fraude monstruoso que presentará el CNE? ¿Y qué hace ver a Maduro como el presidente reelecto de esa nación? Entre otros veremos también cómo la OEA juega un papel de títere, ni de adorno sirve para los estados americanos. Es lo expresado en las redes sociales y a nivel de Latinoamérica. En el reciente proceso electoral realizado en Venezuela, donde se ha presentado a Maduro como reelecto para un periodo de seis años consecutivamente. Este sería su tercer periodo en el gobierno. Ante una oposición liderada por María Corina Machado y que ha presentado a Edmundo como el presidente electo por la mayoría de venezolanos. Desde tempranas horas del día sábado, los venezolanos hicieron largas filas para poder ejercer su voto. Sin embargo, el día domingo por la noche estarían llevándose la gran sorpresa de que el CNE declaraba a Maduro con una ventaja de cinco millones de votos ante cuatro millones para Edmundo. La comunidad internacional, unos se han llamado al silencio, otros se han apresurado a declarar y a felicitar a Maduro como electo. Es el caso de la presidente de Honduras, quien en un arranque de amistad ha felicitado y ha sido la primera mandataria en felicitar a Maduro por un evidente gane ante la comunidad internacional. Se vio muy mal porque muchos de los países que ahora están diciendo que Maduro no es presidente y que hubo un fraude, ellos mantienen su posición de que Maduro ganó limpiamente las elecciones. La oposición de Venezuela se ha levantado en contra de Maduro y de su régimen a tal punto que han derribado cuatro estatuas de el ya fallecido genocida de Hugo Chávez, quien le cambió el corazón a muchos venezolanos, quienes inyectó odio a los venezolanos en contra del mundo, no solamente de su propio pueblo, sino en contra del mundo entero. Ante una reunión de la OEA que no sirvió nada más que para hacer lobby, para hacer turismo político, que es lo que ha expresado muchas personas en redes sociales, nos deja claro a los hondureños y nos deja claro al mundo entero de que esta organización no sirve nada más que para tomar café y para tomar vino y cruzar amistad entre colegas. Lo que sí es real aquí es que el CNE de Venezuela tiene caída su página. El servidor no está funcionando desde el día domingo en el día. Mejor dicho, a amanecer el día lunes, el servidor del CNE dejó de funcionar. Y Maduro fue certificado como que ganó las elecciones sin presentar datos físicos ni electrónicos. Y esto tiene la comunidad internacional al vilo de la desesperación, porque los venezolanos están perdiendo la vida en manifestaciones allá en su país. La oposición, por otra parte, está siendo perseguida, encarcelada, enjuiciada y en algunas situaciones puestas sus vidas en peligro. Lo que nos llama poderosamente la atención es que el CNE está preparando para culminar y para ponerle, como se dice, la cereza al pastel, un fraude monstruoso, bien montado, pero está recibiendo ayuda de dónde? Si ya se habla de que están recibiendo ayuda de China, que un equipo sofisticado de China ha llegado para llenar actas, para meterlas en el sistema. También se habla de que cubanos estarían trabajando también, la inteligencia cubana estaría trabajando a favor del régimen de Maduro. Por otro lado, también se habla de que posiblemente Rusia tendría las manos metidas en el asunto. Lo cierto aquí es que los venezolanos se encuentran en una desesperación terrible. No saben qué irá a pasar con sus vidas, con su país, ya que el régimen de Maduro, comandado por Maduro y por Diosdado Cabello, quien ha ordenado a esos grupos terroristas con armas a amenazar y a acabar con la vida de aquellos que se levanten en contra de su régimen. Los hondureños nos encontramos desesperados. Los hondureños que amamos nuestro país, porque en Honduras se podría fraguar algo similar en el año 2025. Es por ello que hacemos un llamado a la población hondureña a unirnos para poder sacar a esta gente, ahora que todavía tenemos tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Unirnos en un solo bloque y utilizar lo único que tenemos que son nuestras herramientas democráticas, porque somos un país democrático en todo sentido, aunque a la izquierda radical no le guste que se hable de esta manera. La concentración de poder de Maduro en Venezuela ha llevado al caos a su país. Ellos comandan la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional de Elecciones, más conocido como el CNE. Todo el chavismo se encuentra en el aparataje gubernamental, así que no existe manera alguna de que los venezolanos puedan tener elecciones limpiamente, porque van a buscar por medio de sus aliados los fraudes monstruosos para quedarse en el poder, y es la única manera. Recordemos que en el año 2017-2016, en los años aquellos cuando Maduro se lanzó, también se quedó por medio de fraude. Y es por eso que la comunidad internacional debe de estar claro de algo, y es que por medio de elecciones la tiranía de Maduro no saldrá del poder. Tendrá que ser por medio de intervención, aunque sea mal vista por otros países, que les encanta y practican el socialismo empobrecedor. La única manera que salen estos criminales asesinos es aplicándoles su misma medicina. La única manera que pueden sacar a la dictadura, y está comprobado, es a través de la intervención. Recordemos en Panamá, un noriega que desafió al gobierno norteamericano, y este tuvo que intervenir y envió pelotones de soldados para poder capturarlo y llevarlo a su país, y allá fue enjuiciado. Ahora, se ofrece recompensa por Maduro, 15 millones de dólares, así como por Diosdado Cabello, se ofrece también 10 millones de dólares. Acusados ampliamente de montar, no solamente una dictadura en Venezuela, sino una narcodictadura. Ahora manejan un cartel llamado el cartel de los soles, del cual también la familia Zelaya en Honduras ha sido mencionada. Así que, aquí la única manera de que puedan salir del poder, ya instalados en el poder, es mediante una intervención. No existe una salida democrática. Como lo absurdo expresado en la OEA el día de ayer, en esa reunión paupérrima, donde en unos párrafos mencionaban que le estaban exigiendo al CNE a mostrar las actas. Por Dios santísimo, toda la comunidad internacional sabe de que al pedir estas cosas, es como pedirle a un ladrón, devolvemelo robado, por favor. Aquí al ladrón hay que apresarlo. Aquí al criminal hay que apresarlo y encarcelarlo. Y es por ello, que la comunidad internacional tiene que tener muy bien claro que para sacar a estos dictadores del poder, es necesario utilizar su propia medicina, la fuerza, la intervención. Aunque parezca una locura y descabellado la manera de pensar de muchos de los venezolanos que hoy lloran en las calles, que sufren, que tienen hambre, que les están regalando harina con gorgojos, con gusanos. Esos venezolanos que reciben un clap, una bolsa de comida, cada tres meses. Esos venezolanos que se han fajado para que estas elecciones fueran limpias y que hubiese un cambio, que hubiese libertad. No existe nada más bonito en la vida del ser humano que la libertad. Y por ello, condenamos enérgicamente a la dictadura de Maduro. Si Omara Castro de Zelaya no nos representa a todos los hondureños ante una dictadura genocida y asesina de un pueblo, de un pueblo que hoy clama libertad. Atentos, comunidad internacional, porque las horas pasan, los minutos avanzan y los venezolanos siguen poniendo la vida allá en Venezuela por su libertad. De no conseguirse, estos emigrarían y sería un problema para todos los países del área americana, centro, norte. Porque los venezolanos saldrían en estampida huyendo de su país, de esa dictadura asesina y criminal que despiadadamente acaba con la vida de los venezolanos. Buenas tardes, buenas noches.